O callarme ya, directo. Ya pone la cejilla, ya baja la cejilla. Bueno, pues a ver con qué nos sorprende esta chirigota desde el campo de Gibraltar, desde Algeciras. Con las bombas que tiran. No sabemos si hará referencia a esa coplilla que se dedicaron a los franceses y a su artillería. Aquí mando yo, en este mundo mando yo, y no manda más nadie. Ni el Putin, ni el Donald Trump, ni su puñetera madre. Vengo a conquistarte, y ni te lo pienses, que tú a mí vas a charme como a los franceses. Yo traigo misiles, obuses y tanques, lo que no traigo es la capa alpeinao con los muertos del Levante. No hay ningún frequillo que aguante esta brisa. Por eso no me extrañaría en aquel Donald Trump y van tarifas que ha llegado el guillón. Oh, oh, guilló, oh, porque ha llegado el guillón. Oh, oh, guilló, oh, porque los ojitos los tengo asinados. No creas que vengo a abrirte una tienda aquí al lado. Además, mis ojos son de nacimiento. Tú los tienes asinados de estas dos días buscando aparcamiento. Vengo con mi gente para repoblarte. Aunque viendo todos los sinos que hay, creo que he llegado tarde. Que ha llegado el guillón. Oh, guilló, oh, porque ha llegado el guillón. Guillón, oh, guilló, oh. Me han hecho una lista de carnavaleros. Va a ser los rehenes, a ser los prisioneros. Tengo escrito el pájaro, el cabra, el pío. El lobo, el sipirón, el pingüino, el caracol. No me lo pone fácil. Más que del carnaval, esto parece en los capítulos del Nacional Teográfico. Ya tengo controlado a los principales. Menos al Guillermo Cano, no hay cojones de saber a dónde sale. Que ha llegado el guillón. Oh, guilló, oh, porque ha llegado el guillón. Oh, guilló, oh, también tengo el quichí con esa gafita. Y ese peinadito que lo identifica, el pelo ondulado su seña rodea. Y ya de camino, poleta, pa' las dos pedazos de horera. Con el bienvenido siempre va en la punta. Porque si lo ponían en el centro hacia pantalla, lo segunda. Que ha llegado el guillón. Oh, guilló, oh, porque ha llegado el guillón. Oh, guilló, oh, guilló, oh, guilló, oh, guilló. Con la bomba que tiro desde Corea. Tengo a todo el planeta con diarrea. Me gusta un explotillo más que una pizza. Siempre dice la ONU, guillón que hace grisa. Yo venía a dejarte que había en ruina. Pero con la ruina que tiene encima. Me ha dado tanta penita tirarte un obús. Y a tirarte una oferta. Delgarrejú, delgarrejú. Altre por pano del quinto un. Desvelado el misterio. ¿Quiénes son los que tiran esas bombas? Guillo O-Hu. ¿No? Que es la versión gaditana de Kim Jong-un. Sí, sí. Líder de Corea del Norte. Ya han puesto, mira, piando perca y ha puesto en Twitter que no pasa nada. Que los misiles de Corea del Norte no llegan hasta aquí. Que nos salvamos, ¿eh? No pasa nada. Aunque se ofenda el señor Kim Jong-un. Bueno, ahí está la marcha militar. Decíamos el otro día que es hasta un misterio la edad que tiene el líder del país asiático. Algunos detalles del tipo en esa multipantalla. Y un figurante que, ahí ven, cuadrado. Y el autor de letras, Enrique, autores, José María Martínez Pérez y Marcos Nogueroles. Marcos que, bueno, fue autor del primer premio de Chiricota Juvenile, que lo hemos escuchado hoy mismo. Y también crea Romancero y Callejera. Bueno, y tenemos detalles también, ese, en el forillo. Gibraltar Español, por ahora. De Corea hacia llegué, vengo pa' bombardearte. Con misiles tomaré, con misiles tomaré, el morado de tu estandarte. Se presenta el dictador, majarón en Cadi Norte. Con mis bombas que se pierden, cuando apunto a tu horizonte. Boom, 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 bate al compad. Boom, 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 con este son. Boom, 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 del wouldn't go fish. Boom, 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 ve a punto a ti, que delumbra con tu mar. Una mar que baña tus rincones, reflejando tus balcones Mis intenciones, mis intenciones Y mi intención es la de todos, fíjate Porque yo quiero reventar tus callejones Con mis misiles de estribillo y de bufler Para arrancarte la sonrisa hasta que llores Y mi intención es conquistarte, ya lo ves Mi secreto de pele, pues yo siento con mirarte Que el corazón, que el corazón se cae al suelo Y el dictador para acabar ordenará un alto afuego Porque te miro de frente y me rindo ante la suerte De volver a verte, de volver a verte Que bonito, paso doble Bonito piropo A nuestra ciudad y al carnaval Bombas de estribillo si nos gustan, eh Las otras no José María Martínez Pérez Es el autor de música Que firma también las letras, como decíamos Junto a Marcos Noqueroles Una agrupación nueva Pero que, bueno, tiene miembros Que ya han participado en otras agrupaciones En años anteriores Bueno, con el gorio en el respetable Con la marcha militar, eh Acompañando cada uno de los pasos Con ese, eh Es que es bien, es que la gente tiene ganas de whatsapp, eh Claro que sí El soldado pinta de coreano lo tiene Bueno, vemos en el forillo ahí a Kim Jong-un de espalda en bicicleta Y al fondo del forillo se ve la ciudad de Cádiz Ahí está abriendo el plano nuestro compañero y se ve Gracias Hace un año Hace años Hace año le canté a una niña una letra Mira por donde hacerte Y hoy la veo pregonera ¡Gracias! 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 Un clásico y no por ello menos esperado que es la letra homenaje en este caso a nuestras pregoneras Las niñas de Cádiz Las niñas de Cádiz Chirigóticas anteriormente, las niñas, las hermanas López, Seguridad, Junta, Rocio... ¿Y Tere Quintero? Ah, Rocio, perdón, a Tere Quintero ¡Atención, Jolgorion elrespetable! En fin, esto es carnaval Ahí tenemos a Kim Jong-un pasando revista De cerca al soldado Sí, nos están comentando algunos amigos de Twitter El detalle de que las balas del soldado son tampones En el cinturón Son detalles chiricoteros Y de fondo en el forillo también Hay que hablar de ese peñón de Gibraltar Ellos vienen desde Algeciras Y el saludo y el abrazo a la gran afición que hay en toda aquella zona Algeciras, la línea Tarifa Los barrios, en fin, San Roque Yo tengo un robo Que lo ponga, que limpia todo, donde lo ponga, de la cocina hasta la escoba. En casa, todo contento, vaya pedazo de descubrimiento, he jubilado hasta la escoba. Mi madre lo ve y se sienta, mira al robot, la madre contenta, y cuando acaba le sancuesito. Le pone agüita fría, un poco pienso, una mantita para el invierno, y a la costa lo le da un besito. Tan solo tiene un defecto ese robot, y es que es español con lo que supone. Que cuando no lo mira, se tira un rato, vaya gallo, mirando la tele, tocándose la pila. Hace varios días yo me interesa, donde pone el polvo que va barriendo. No veas si es peligroso, es menos de un men, trae una barriga a la Nintendo. Para Sina y Japón, y los países orientales, voy a mandar un misil con dos cabezas nucleares. Y para Algonatran y sus amigos o si la instalen, voy a mandar un misil con dos cabezas nucleares. Y para Calempo y Demón, y su equipo de trabajo. Le voy a mandar un misil con dos cabezas nucleares. Y los amigos o si la instalen, voy a mandar un misil con dos cabezas nucleares. Aunque el norcoreano, sinceramente más que a cristiano, es clavadito a Kiko Rivera. El tío está siempre serio, hay más alegría en un cementerio, le tiene miedo hasta los conejos. Este se pega un peo, allí en Corea, la gente aplaude y lo vitorean, como si hubiera cantado el peñero. Si aquí cada cuatro metros hay un mojón, allí hay una estatua del heredero. Lo mismo que aquí te sacan cada semana una procesión, ahí lo sacan a hombro, como a Curro Romero. Diferente que allí a Corea del Sur le puso una raya pa' separarlo. Y aquí a Pepe Marín, me indio, yo soy del Sur, le pone una raya y hay que amarrarlo. Para tirar el jabón y los países orientales, voy a mandar un misil con dos cabezas nucleares. Y para donatran y sus amigos occidentales, voy a mandar un misil con dos cabezas nucleares. Y para que le pude vos y su equipo de trabajo, le voy a mandar un misil con dos cabezas y los aves. ¡Eso es! ¡Eso es! Bueno, pues, cada el cumple es el primero para el aspirador este que va solo, ¿no? Sí. O el robot este aspirador. Hay que tener cuidado con la Nintendo. Sí. Y el segundo, bueno, pues para la figura de Quiñon Un y remate para Pepe el Marín. Eso es. Este video amenazante, ¿eh? Enviar cabezas nucleares. Atención. ¡No! ¡No! ¡Quieto que se ha enfadado! ¡Chipo, equipo! ¡Chipo, chipo, chipo! ¡Chipo! ¡Chipo, pito,odi, chipo! ¡Chipo, necesito! Bueno, bueno. A ver si tiene... Saliado, salio. A ver si tiene el permiso de... Aquí de K Joeng. ¡Ung! Claro, es que está todo sometido al líder Eso es Bueno, hay llamadas de los tuiteros a la calma Que a Corea no llega el internet Así que podemos estar tranquilos Sí, hay un poco de susceptibilidad en algunos medios de comunicación Y nada, hay que decirles que esto es carnaval Y hay que estar preparados para la parodia Como por ejemplo esta de Kim Jong-un Y también para Agua, para Puigdemont, para todos ¡Oe! 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 ¡Y oe! ¡Oe! 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 ¡Ay! No, 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 no. Porque en Corea todo el mundo pedalea, allí comemos solo arroz y con verdura, aunque después ya de comer lomo en manteca debe, ahora ya tengo mi duda. Y ni te digo después de un buen langostino, que se coma el arrolochino, me monté en la bicicleta, o como dicen en CAI, ahora la gente es muy fisna. Y aquí en la mountain bike, vos cogí la bicicleta, a vos, dos, tres de la tarde, un levante de seis flechas y el traje de camuflaje. Cuarenta grados a la sombra y el sillín que se movía, y a la tercera rotonda me quemaba la alcancía. Toma, que toma, que toma, que toma, dale, que dale, que dale, andaba como la mona, al bajar de los pedales. Toma, que toma, que toma, dale, dale, vayatela, tenías tercer ojito, como el de Oriol y un quera, como el de Oriol y un quera. Toma, que 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 toma ¡Sóclame, sóclame! ¡Viva Corea del Río! ¡Y la amarilla paloma! ¡Me gusta la herramienta! ¡No soy del sur! ¡No soy del sur! Dando una vueltecina por la Plaza España He dado 15 cigarros Me he apuntado en 5 rifas pa' una momo 6 pa' una garrafa de aceite Pa' coger autobús Me ha pedido dinero lo menos 7 tíos Un jubilado me ha querido vender una TNT Una viuda a los zapatos del marido 8 o 9 ciquillos vendiendo papeletas Y por si fuera poco por si fuera poco, me has robado la bicicleta, ¿cómo se llama la plaza? España, ¿cómo se va a llamar? Voy buscando un sitio, pa' darme un peladito, que con el levante me despeine al flequillo, veo en un edificio, peluquería Mauricio, cuando entra ahí un barbero, la altura es un paraguero, no vea la mierda que hay en Mauricio, los rizos del suelo son de algún fenicio, me pone una capa llena de laraña, con más pelo que en la cara de la Alemania, saca del bolsillo un peine de pasta, parece que es blanco, pero es de la capa, levanta los brazos, Mauricio un poquito, y canta a los sobacos, más que el Arturito. Súbeme la raya, hazme el escalón, maquinilla pa' hacerme el cuello, nada más pesar, allá un tranquilo, uno pela bien y un melococón. Súbeme la raya, hazme el escalón, maquinilla pa' hacerme el cuello, nada más pesar, allá un tranquilo, uno pela bien y un melococón. Súbeme la raya, devuélveme la oreja. La conga del quiñón, al que no la baile le hago bucú, esta es la conga del quiñón, al que no la baile le hago bucú. Hay que ver pa'quirrín, que feo estar gallo, pa' mí más que un ribera, pa' mí es un docibón, y encima dos cargos, igual que el abuelo, solamente en un brazo tiene la madre más pelo. La conga del quiñón, al que no la baile le hago bucú. Esa es la conga del quiñón, al que no la baile le hago bucú. Chabelita Pantoja, además de malaje, ella no tiene boca en la puerta de un garaje, sopló en su cumpleaños la vela por derecho, y aún le están quitando la nata del techo. La conga del quiñón, al que no la baile le hago bucú. Esta es la conga del quiñón, al que no la baile le hago bucú. Andreita Janeiro, ya sale prensa rosa, no sale pincelada, ya no sale borrosa, se ve que es educada, se ven sus discreciones, y se ve sobre todo, que es fea de cojones. La conga del quiñón, al que no la baile le hago bucú. Esta es la conga del quiñón, al que no la baile le hago bucú. Yo pienso que Andreita, el pollo se comió, y viéndole la cara, era pollo al limón. Después de mucho lío, la historia se enrolla. Ella se comió el pollo, y la madre la paga bucú. La conga del quiñón, al que no la baile le hago bucú. Esta es la conga del quiñón, al que no la baile le hago bucú. no la baile le hago bucú. Dañana. Yo que en mi tierra, mi gran nación, no acepto que haya otra opinión, te miro amigo y no comprendo las palabras y los lamentos que te apena. Si en Corea tú vivieras alambrado y con fronteras, desfilando como cualquier legionario, no lloraría porque roben los políticos, ladrones a diario. Tú no podrías ni opinar, ni mucho malo en carnaval, ni con la bomba que tiren los fanfarrones, que en mi país es más feliz diciéndome a todo que sí, tú no me llores. Lo que atormente nunca más, que más desgracia no la habrá, quien fuera tú para decirte, compañero, en tu orejita frente al mar, cantando niña sin parar. Te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero. Te quiero. La concha de Quillón, haciendo la baile de algo. Esta es la concha de Quillón, haciendo la baile de algo. Esta es la concha de Quillón, haciendo la baile de algo. Esta es la concha de Quillón, haciendo la baile de algo.